Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Hiper Metroid y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo vencimos a Ridley, la verdad es que fue un capítulo asombroso, no se como se murió, incluso lo vi en cámara lenta y no entendí como se murió, pero bueno, no pasa nada, lo importante es que se murió y la verdad es que fue increíble, conseguimos un tanque de energía y también tenemos un tanque de reserva que estaba aquí arriba porque tenemos ahora la aceleración, que además funciona de manera distinta ya que podemos coger aceleración más rápido. Y además de eso podemos tener aceleración en la morfoesfera como van a ver acá, ahí está. Así que oye, está bastante interesante, así que bueno, hoy me gustaría explorar Norfair para conseguir la compuerta que está en esa zona que necesitaba aceleración e explorar toda esa zona, luego quiero ir a Brinkstar a seguir explorando ya que tengo todos los power ups y por último me voy a Maridia a conseguir la compuerta que está en esa zona que sé dónde está, sé la localización de tres compuertas. Una está en Maridia que podemos agarrar, otra está en Norfair y otra está donde Drygon, así que me gustaría ir después a Maridia y luego de conseguir esa compuerta ir a donde Drygon que sería nuestro último objetivo antes de ir a Taurian. Que bueno, nos falta creo que conseguir unas cuantas compuertas antes de ir al final de Taurian, pero bueno, ya lo iremos consiguiendo a la marcha, así que bueno, vamos a continuar. Vamos a utilizar la recarga de hoy de una vez para tener toda la vida, básicamente porque me da flojera quitarme toda la cantidad de vida que me faltaba en el anterior capítulo. Así que bueno, simplemente me voy a quitar los misiles que tenía 205, ahí está. Y bueno, vamos a Norfair rapidito. Estoy grabando esto luego de haber publicado el capítulo donde venzo a Ridley para poder leer los comentarios acerca de la pregunta que les dejé sobre si me permitían hacer una recarga en caso de que no pueda conseguir el tanque de reserva que está ahí en Norfair. Que tengo que conseguirlo a Jury porque sí, perdiendo vida, entonces quería saber, les hice la pregunta, si podía hacer una recarga ya que no voy a avanzar en la historia, sino que simplemente quiero conseguir ese ítem. Y me dijeron todos que sí, que no había problema, que está bien que haga una recarga en caso de que a la primera no consiga el ítem. Así que bueno, eso es lo que quiero hacer primero que nada. Vamos rapidito entonces a Norfair. A ver, ¿dónde estoy? Vale, estamos cerca. O menos. O menos. Por cierto, vamos a revisar acá, no vaya a ser que hay un ítem por acá. También me dijeron que donde estaba esa subida que iba para el Torizo, donde habían unos gusanos de ese que salieron en la cabeza. A ver si había un ítem ahí en una puerta que estaba ahí escondida. Así que bueno, tocará ir también a esa parte a ver si hay algo. Que va por el mismo camino, de hecho, a ver un momento. ¡Oh! 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 Justamente iba a ir para acá porque me parecía sospechoso. Interesante. Oye, ¿por qué esto se puede romper? Hmm, sospechoso. Muy sospechoso. Vale, pues nada, continuamos. Ya tenemos un ítem más. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Haciendo todo lo que puedo para mantener el ritmo. Y eso, de verdad. Muchas gracias por el apoyo. A ver. Estamos un poco lejos, lo sé. Un poquito bastante lejos, pero bueno. La idea ahí es ir para acá, ahí donde dice Maridia, por ahí hay una compuerta que me gustaría revisar. Y esa parte de ahí que no está explorada por lo que estoy viendo, que también me gustaría explorar. Y esa parte de ahí abajo también. Hay cosas interesantes, cosas interesantes. Vale. Primero que nada, vamos a ir a por el tanque de reserva. A ver, ¿dónde estoy yendo? Que a lo mejor estoy yendo por donde no es. Efectivamente, estoy yendo por donde no es. Vamos a hacerlo rápido porque quiero aprovechar. Ahorita voy a grabar seguido unos cuantos capítulos. Quiero aprovechar. Yo creo que este y otro más para explorar. Y ya para el tercero ir a por Dragon. Sería lo que tengo en mente. Pero bueno, otra cosa es que me vaya bien. Y haga todo como quiero. Son dos cosas muy distintas. Vale, aquí está. Vámonos. No voy a guardar porque no hemos hecho absolutamente nada. Ah, bueno, sí, conseguí un misil. Pero bueno, no pasa nada. Un momento. ¡Ey! Oh, por acá, por acá, por acá, por acá. ¡No! Vale, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, aquí no hay nada, por cierto. Por curiosidad, nada más. A ver. Nada. ¿A dónde vas? Nada. Nada. No, no hay nada. Vámonos. No puedo agarrar aceleración. Qué raro. Qué raro, de verdad. Bueno, pues nada. Vámonos. Vale, vamos rápido, por favor. Ahí agarré un poquito de aceleración. Un poquito, nada más. Vale, aquí no hay nada. Quiero conseguir unos cuantos ítems. Ítems. Vale, por acá va a haber. Nada. Vale, ¿a dónde estoy? Vale, estamos justamente en el ascensor de crateria. Vamos a seguir avanzando. Vamos, 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 vamos. Por aquí creo que se podía ir. Hay una puerta. Ahí está la puerta, la hermosa puerta. Que no sé a dónde me lleva, pero bueno. No pasa nada. ¿Qué pasa? Aquí había un tanque de energía. Que no me interesa. Porque ya lo agarré. Vale, ¿dónde estoy? El ítem que quiero. El tanque de reserva está ahí arriba. Creo que es ese. Sí, creo que es ese. Vale, continuamos para la izquierda. Creo. La verdad es que salió todo muy bien con Ridley. Y todavía nos quedan dos vidas. Así que... Tengo posibilidades de pasarme el Hartroid todavía. Aunque... Sí es cierto que me dijeron que el final es... Muy... Pero muy complicado. Vale, por acá no es. No sé por qué estoy subiendo para acá. Muy, muy complicado. Así que me gustaría ir con estas dos vidas. Cuando vaya a pelear contra... Contra Dragon. No, contra Mother. A ver, un momento. Un momento. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Vale, no hay nada. Continuamos. Porque, bueno, quiero tener ese comodín. En caso de que no pueda hacer el escape. No la batalla, el escape. Es lo que es difícil. Tener otra oportunidad. Así que tengo que hacer la batalla con Dragon. Perfecta. Y me da un poco de miedo porque... Es complicado, es complicado. Me han dicho que es sencillo. Pero también me habían dicho que era sencillo Ridley. Y casi me mata. Porque me dejó con tres tanques de energía, creo. Así que... Yo, con mi manquedad, no sé si soy capaz. A decir verdad. Siendo totalmente sincero. Ouch. Vale. Ah, por cierto, por cierto, por cierto. Ya que no estoy con... Con un boss ni nada. Me voy a quitar ya, ya que vencí a Ridley. Me voy a quitar el tanque de reserva. El tanque de reserva. Ay, Dios mío, señor. Concéntrese. Me voy a quitar el spacer. Y me lo voy a volver a activar cuando vaya a pelear contra Dragon. Para no tenerlo siempre conectado. Porque si no... Bueno, no sé. No sé de tanta trampa. Porque, bueno. Se supone que eso de por sí no lo debería tener activado. Pero... Ya que insistieron tanto. Lo activé. Pero tampoco vamos a abusar. Vale, ¿dónde estoy? Vale, es para acá. Creo. No. 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 Ahí está. Vale. A ver. Creo que es aquí. Efectivamente, es aquí. Efectivamente. Me han dicho que ponga bombas de energía. Y que eso me ayuda. Aunque yo no veo que me ayude mucho. A decir verdad. Vale. Sube, 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 sube. Vale. Ahí está el tanque de reserva. La verdad no fue tan complicado ahora que lo veo. Ey, por acá. Vale. Vale. No. A ver. Ahí está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale. Todavía tengo más de la mitad de la vida. Así que no salió tan mal. Ya tenemos cuatro tanques de reserva. Nos falta uno solo. Ya que en este juego hay uno de más. Tenemos cinco. Pero bueno. Ahora vamos a ir para la izquierda. Para explorar esas dos zonas que están ahí. Que salen sin explorar. No sé por qué. Y después nos vamos más para la izquierda. Hacia la compuerta. A ver si lo consigo. Así que vamos rapidito. Y después nos encaminamos a Brinkstar. Y luego a Maridia. Llevamos diez minutos. Casi diez minutos. Ahora sí. Diez minutos. A ver. ¿No puedo pasar por acá? Ahora sí. Vale. A ver. Esto ya es en la zona de Ridley. Creo. Creo. Ah, por cierto. Hablando de Ridley. Ahora que me acabo de acordar. También me dijeron que donde conseguí el tanque de energía. Al comenzar el mapa de Ridley. Más a la derecha. Hay un misil. O un ítem. No me dijeron cuál. Creo. O no me acuerdo. Pero oye. No está de más ir a revisarlo. Que de hecho me pasé la entrada. Ahora que lo veo. Vamos a volver. Un momento. Porque me pasé la entrada. Ahí está la aceleración. Bonita y preciosa. Ábreme. Gracias. Vale. Por acá. A lo mejor. Me dijeron que estaba para... Ahí está. Para la derecha. Ah. Pero es con aceleración. A ver. Quizás no lo puedo... No. No puedo agarrarlo desde acá. A ver. ¿Cómo yo hago esto? Porque no lo veo. Vale. No lo veo. De verdad que no lo veo. A ver. Ok. Ok. De verdad que no lo entiendo. No lo estoy entendiendo. No. A ver. ¿Cómo yo le hago aquí? Porque de verdad... No entiendo. Pero de verdad. No lo entiendo. O sea. ¿Qué hay que hacer acá? A ver. A ver. A ver. A ver. No. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No estoy entendiendo. A lo mejor tengo que mantener la carga. ¿Será? No creo. No, 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 no. Demasiado tiempo, creo yo. Creo que es demasiado tiempo. O sea. Demasiado tiempo no. Demasiada distancia. Para mantenerlo. Aunque no lo sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ah. Demonios. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor. Ey, ¿por qué no se queda? Ahora sí. No. A ver, no lo entiendo. Me gustaría que me dejaran en comentarios cómo se hace esto. Porque de verdad que no lo estoy entendiendo. No lo estoy entendiendo. No lo estoy entendiendo. Y no puedo mantener la carga con la... Con la esfera, ¿verdad? Estando en morfoesfera creo que no puedo mantener la carga. O sí. No. No. No, 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 no. Bueno, pues nada. Déjenme en comentarios, por favor. Cómo se hace esa parte y yo volveré. Porque de verdad que no entiendo cómo conseguir ese ítem. Y no quiero estar aquí media hora haciendo eso. Porque tengo otras cosas que hacer. Y bueno, es un solo misil. O sea, tampoco es la gran cosa. Así que, bueno. Tampoco creo que me haga el juego al 100%. Así que un solo misil no me interesa mucho. Vale. ¿Dónde está la zona que sale sin explorar? ¡Demonios! Está arriba. Bueno, aquí también hay otra. Vamos a ver. Pam, 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 pam. ¿Qué temazo? Buenas. Oh. Vale. ¿Qué por acá? Buenas. Ah, había aceleración. Por eso no pasé. Ok. ¿Qué es esto? Ok. Vale, este salto es complicadito. Ahí está. Vale. Vale, vale. ¿Puedo pillar aceleración desde acá? Ahí está. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Ah, monios. Ahí está. Ahí está. No, lo perdí. Monios. Uy, esto es complicado. Complicado, complicado. A ver. Me gustaría... Ey, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hace, Samus? A ver, quiero coger aceleración, pero la que me sale lento... Lo que pasa es que no... No consigo... Pillarlo. Ahí me salió. Pero creo que no puedo echar para atrás. Ah, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Ah, monios. Ah, diablos, la había pillado. Vale, vale, de acá puedo, de acá puedo. De aquí puedo, de aquí puedo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ah, diablos. Oh, una compuerta, excelente. Excelente, excelente, excelente. Vale, vale, vale. Una compuerta, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Otra compuerta más. Ni siquiera sabía que estaba acá. Oh, genial. Bravo, 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 bravo. Ah, por favor. Ah, monios. A ver. Ah, por favor. Como odio la aceleración. Demasiado asco. No. Ah, diablos. Es complicado pasar esa parte. Súper complicado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Vamos. Ah, diablos. Es que no sé cómo activarlo bien. No sé muy bien cómo es la cosa. Ah, demonios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sé que estoy perdiendo mucho tiempo acá, lo sé. Lo siento. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. Pilla. Ahí está. No. Oh, vamos. Por favor. Oye, y esta compuerta no era la que estaba buscando, por cierto. Ahí está. Ya está. La nueve. Vale, ya está. Nos faltan tres. Tres, tres, tres. Y lo curioso es que conozco la ubicación de las tres. Genial, 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 genial. Entonces no vamos a perder mucho tiempo luego de pelear contra Dragon. Excelente, excelente. Una está aquí en North Fair. No en esta zona, pero está aquí en North Fair. Y la otra está hecho por acá, por la izquierda. Y la otra está en... Las dos otras, las otras dos están en Maridia. Así que ya está. Ya tenemos todo lo que nos faltaba. Por cierto, muchas gracias al que me dijo lo de que... Uy, ¿qué pasó acá? Ah, vale, vale. Lo de que se veía ahí cuando activas una compuerta. Que se ve cuáles son las compuertas que te faltan. Que ahí te lo dicen. Así que de verdad, muchas gracias por ese dato. Muchísimas gracias por ese dato. Vale, ahora vamos a volver. Para explorar esa zona de ahí. Rapidito. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Eso es. Un poco más. Tengo muy poca vida. O sea, no tengo poca. Porque también tengo cuatro tanques de reserva, pero... Ustedes me entienden. Me gustaría más. Ustedes me entienden. Vale, no sé cómo conseguir ese ítem. Y de verdad me choca. No saber cómo se consigue ese ítem. Me choca mucho. Pero demasiado me choca. Pero es que no entiendo cómo hago. O sea, no, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Porque está demasiado lejos, creo yo, para conseguir el mantener la carga, creo yo. Vale, y no puedo hacer, por lo que veo, lo que se hace en... Ah, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Mantener la aceleración. No, pero es complicado, sí, es complicado. No, no me deja. Ah, pilla la carga, por favor. Ahí está. Oh, vamos. ¿En serio no mantienes la carga aquí? Por favor. Samos. A ver, lo voy a intentar un par de veces. Bueno, sí, sí. Mantienes la carga, cariño. Es otra cosa. No le da la gana de mantener la carga. No le da la gana, no quiere. No quiere, la señorita no quiere. A ver. Cariño. Cariño mío. Tenemos 20 minutos, cariño mío. Estoy perdiendo demasiada vida como un retrasado. Oh, vamos, Samus. Ahí está. Vale, aquí la mantuve. Vamos. No. Oh, estaba cerca. Estuve cerca, estuve muy cerca. A ver, a ver, a ver. Esto se tiene que poder hacer de alguna forma. Ahorita lo estoy haciendo de una forma súper bruta. Y resulta que no es así. Y hago aquí el ridículo. A ver. Estas estúpidas flamas estas. El fuego este, lo que sea. Y Samus, que no agarra la estúpida carga. No me ayuda, Samus. No me estás ayudando. Samus, no me estás ayudando. Samus. Samus. Por favor. Oh, vamos. Samus. O sea, no entiendo por qué no coge la carga. No la coge. ¿Qué no la coge? No quiere cogerla. No quiere, no quiere. La señorita no quiere. La señorita no quiere. Nada, 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 nada. Dos mil años más tarde. Ya está. Dios, ya está. Dios, lo que me costó. Dios, por favor. Oh, por favor. Yo sabía que podía hacerlo, pero es que... Y sé que dije que iba a esperar, pero... Es que cuando se me mete algo en la cabeza no me lo puedo quitar, de verdad. Oh, Dios, por fin. Pude hacer esa porquería. Perdí demasiada vida, pero no importa. No importa. Lo hice y es lo que me importa. ¿Y tú qué, pesado? Oh. Al fin. Dios, continuemos. Dios mío. Tampoco tardé demasiado. Tardé como unos... 10 minutos o algo así, pero... Oye, qué problema con esa porquería. Vale, esto es con aceleración. A ver si puedo. No puedo. Vale, es de más atrás. Momento, 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 momento. Oye, no lo puedo matar. Yo lo puedo matar con... Con rayo de carga, por lo que veo. Creo. Espero. Vale, vale, vale. Momento, momento, momento. Momento, momento, momento. Vale. A ver ahora. Salta, salta. Ahí está. Vale. Ah, demonios. Vale, vale, pero ya puedo pillar la aceleración. A ver. Ay, 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 ay. Uf. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, abrimos la puerta que estaba aquí abajo. Vale, 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 vale. Ok, perfecto. Oye, era por aquí donde había un... Una compuerta. Ya estoy empezando a dudar, porque es que ni siquiera se ve en el mapa. Estoy empezando a dudar. Vale, vamos por acá. Cuidado. Tengo muy poca vida. Cuidado con los bajones de frames. Cuidado con los bajones de frames. Bueno, tengo muy poca vida, no. Todavía tengo otros cuatro tanques de energía guardados. Así que... Tampoco es para preocuparse demasiado. Pero sí hay que ir con cuidado. Vale, ¿dónde estoy? A ver. Vale, vamos más para la izquierda. Paso totalmente de esto. A ver, veamos. Buenas. Ay. Ok. Ok, buenas. Vale, esto va a Maridia, que no me interesa en absoluto. ¡Auch! Vale, aquí conseguimos el rotosalto. Ya están los mini... Crocomire. Nuestros amiguitos. Vale, yo juraría que por aquí había una compuerta. O me lo estaría imaginando, yo no sé. Ya, yo no sé nada. Yo creo que me lo estaba imaginando. ¿Será? Oye, pero yo juraría que aquí había una compuerta. Pero es que lo juraría. Que encontré una puerta y no pude avanzar más porque necesitaba aceleración. O fue en la nave abandonada. Hmm. Oye, ya no estoy seguro de nada. A decir verdad. Pero de nada. No, aquí no hay nada. O sea, que entonces me confundí de zona. Entonces, ¿será que era en Brinkstar? Bueno, no importa. Vamos a ir rapidito para terminar el capítulo. Vamos a ir a Brinkstar. Y lo dejamos por ahí. Y en el siguiente capítulo... Exploramos esa zona. Vamos rapidito a ver. A ver, lo que pasa es que está como lejos. La subida a Brinkstar. Andá como lejos. Poquito. Así que esa zona es medio peligrosona. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, vamos a volver. Donde y donde venimos. Creo que es el camino más rápido. Aunque es medio peligrosón. Pero bueno, trataré de ir con... Con pura ataque en barrena. Para evitar daños. Vámonos, 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 vámonos. Rapidito. Que llevamos un poquito pasados de tiempo. Un poquito. Ay, 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 ay. Ay, que me quedo atorado. No. Baja. Baja. Gracias. A ver, el control es medio raro. Ey, ¿cómo no lo mataste? Decepción. Vale, continuamos. Oye, dame vida. Desgraciado. Pero qué malos son. No me dan vida. No me dan pero nada. Qué porquerías. Por cierto, hacer esa parte sin... Sin el... El ataque en barrena yo creo que es medio suicida. Supuse que aquí había algo. Lo vi cuando estaba editando. Por eso puse una bomba de energía ahí. Supuse que aquí había algo. Cuidado, 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 cuidado. No puedo hacerme normal otra vez. Y me caigo. Wow. Estoy, ¿dónde estoy, dónde estoy? Vale, ¿dónde estoy? Oh. Vale, vale, vale. Vale. Ok, vamos a volverlo a intentar. Estuvo interesante, la verdad. Esas partes donde hay que usar morfosfera nada más. Son bastante interesantes. La verdad es que me gustan mucho. No sé. Es curioso, es curioso. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Tengo muy poca vida, lo sé. Soy consciente. Vale. 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 Vale, ahora sí. Lo que pasa es que no había agarrado impulso. Vale, tenemos una bomba, una super misil. No hay más nada. No, no hay más nada. Vámonos, entonces. Vámonos, entonces. Ya, ya, ya. Vale. Uf, menos mal. Uf, cuidado. 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 Vale, por aquí no había nada. Vamos a donde Ridley. Ahorita no lo encontramos otra vez. Eso sería muy triste. Porque me mataría de una. No, 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 no. El juego no es tan desgraciado. ¿Se imaginan? Que de repente me lo encontrase ahí otra vez. Eso sería muy, muy desgraciado. Pero sumamente desgraciado. Vale. Por aquí me habían dicho que había un objeto, supuestamente. O es más para la izquierda. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, lo iremos explorando poco a poco. A ver. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Por acá tampoco. Cuidado. Por aquí menos. No. Vale, está claro que por aquí no es. Entonces es en el otro. Que está más para allá. Creo. Creo. Vale, por acá. Vamos por acá. A ver. Cuidado. Adiós. Amiguito. Ahí está. Perfecto. 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 Y perfecto. Nada de farmeo. Que no me interesa. Perdí un poco de vida. Gracias. Se agradece el pequeño golpe. Una zona de recarga. Que tampoco me interesa. Y... Un ascensor. Ah, vale, vale. Aquí fue donde esperemos con el torizo. Vale, vale. Vamos a guardar. Bueno, todavía no. Todavía no. Vamos a revisar un momentico esta zona de aquí abajo. Abajo. Eh... Oh, pero es que aquí está Brinkstar. Está justamente ahí abajo. Arriba, perdón. Vale, vamos a explorar esta zona de aquí abajo. A ver si es aquí donde está lo que me dijeron. Que era por acá. Supuestamente. Vale, aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Vale. No. ¿Y aquí? ¡Ajá! Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Por haberme dicho. Que aquí había un ítem. De verdad. Muchas gracias. Ahí está. Un super misil. Excelente. Vale, por acá no hay más nada. Efectivamente. Vale, ahora sí. Vámonos a Brinkstar. Está allá arriba. Y guardamos. Porque estoy muy pasado de tiempo. Pero muy, muy pasado de tiempo. Sube. Gracias. Y para el siguiente capítulo comenzaré recargando. Porque, uff. Estoy muy mal de vida. Pero muy, muy mal de vida. Exageradamente mal de vida. A ver. ¿Por dónde es la cosa? Ah, por acá, por acá, por acá. Vale, vale. Vámonos. ¿Para dónde es? Vale, para acá. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. De nuevo a Brinkstar. Sube, 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 sube. Sube, sube. Gracias. Sube, sube, sube. Gracias. Muchas gracias por los misilitos. Porque me van a ir muy bien. Para abrir puertitas. Vale, ya estamos en Brinkstar. A ver dónde está el safe más cercano. Oh, está justamente ahí. Perfecto. Excelente. A ver, vamos a ver el mapa un momento. Ah, vale. Era aquí. Era en Brinkstar. Vale, vale. Ya está, ya está. Ya localicé todas las puertas. Ya está. Perfecto. Excelente. Maravilloso. Estupendo. Magnífico. Tú qué, pesado. Tú qué, pesado. Pesados todos ustedes. Vale. Vamos a abrir esta puerta una vez. No me gusta que esté de color verde. Vale, vámonos rapidito. Creo que es aquí arriba. Gracias. Vale, en teoría aquí está el safe. Gracias. Efectivamente aquí está. Vale, vamos a dejarlo por acá. Y en el siguiente capítulo seguimos avanzando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides dejar un buen like si el video te ha gustado. Y nos vemos en la siguiente. Con más. Chao.